Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y ahora que es lo que vamos a hacer en este video? Unas carreritas aquí en las carretones En los carretones fabricados por papachecitos Digamos que son carreras en carretillas Carretillas o que? Carretones Carreras en carretones Vaya pero le vamos a explicar un poquito de como va a estar esta dinamica Vaya Este juego quien lo invento? No antes jugamos esto No pero osea de decirte Antes de hacerlo digamos Pero Iván dijo de que este Digamos por ejemplo yo voy a llevar a la ida a la Jose y ella me va a traer a mi y va a la soco con Iván Pero va a ser competente y el que no gane que le van a tocar? A la pareja digamos va A la pareja pecadora Tienen que ponerle ustedes uno que sea bueno y nosotros también uno vamos a coger Nosotros vamos a coger uno Nosotros vamos a coger un reto para ellos y ellos van a coger uno para nosotros No porque de esta forma no Para el que pierda ella no? Para el que pierda ella no? Vaya pongamos uno fácil No ustedes no lo digan No ustedes no lo digan Hasta después hasta cuando ya se ve la hora No madre A ver si lo iba ya No lo digan Pero va a ser entre ustedes y van a coger uno para nosotros Ajá y ellos dos de ellos también Vaya Pero les queremos comentar también de que ¿Quién dijo ahí vos que era el transporte? Ah casero va Transporte casero Aquí jalamos la leña no se acuerdan Ajá En este En ese puede También ahí mi abuelo jala lo que es el sacate a veces A veces lo trae allí en el lomo A veces lo trae allí Que es un poco más fácil Porque el pesador es como que se disminuía Ajá Así como la rueda te va llegando Eso es lo de las manos digamos Ajá Pero eh Varias cositas se puede hacer con esta cosa O sea transportar digamos Jalar de un lugar a otro También trozos ya ha traído él Unos grandes palos No solo la leña en sí No solo un trozo Ajá Esta se la hizo Cali Ajá Y esta Él El 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 Las normales son pequeñitas Si él puede hacer cosas para carretillas Carretas 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 de esas que andan los El hace camas Papá Se dice también puede hacer camas, mesas De madera Antes este Ocupaba más su tiempo también en eso Oye Poco Se dedica a lo de la paja Sí Vaya Pero vamos a iniciar Va a ser dicho Un límite de donde Allá pues en la En la bajada No, porque ahí no vamos a poder subir ustedes Va ¿Qué? O alí O en la calle O en la calle Ajá Mejor en la calle Más largo va Vámonos para allá pues Vámonos como en la calle pues Vámonos para allá pues Vámonos para la calle pues Vámonos para allá Vámonos para allá Vienen sola, planeamos toda Ajá Y más que este El clima está rico ahorita A pesar que hay sola y viento Ay pero mucha vacuna cae Si Eso lo va Uno barra y otra Que ya está Está igual Vaya pero ¿Aquí hasta dónde? Mejor allí Esa bajada Bebichos Esa acá está más como más en la tierra Ah Vamos Ojalá que no venga un carro No jamás que no Ay no Vaya desde aquí Hasta allá a la entradita De este carro Hasta la entrada De esta calle Vaya Pape no se tiene que tener Solo se tirar Se bajar El otro en el sube Y seguir Ajá Sin esperar Ajá Vaya pues Oscar pero Tienes que quitarte Ay No me vas a botar En medio pa' Tienes que Andate hasta allá Oscar Ya Con cuidado Vaya puchose Gracias La regla lista Una 2 3 1 1 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 4 4 5 5 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! en el video va a salir cuando me dobló el viaje así loco en todo y ahora dejan que no saben como así que si vamos a creerlo en el lado eso para luego ¿qué pedazo yo? y eso teníamos que hacernos atrás porque en la punta a mí así es para un lado y para el otro igual de esa por ejemplo ahora cambiamos de cabeza ahora a ver qué tal eso en la punta iba es que aquí no me cabe hasta dónde 1,2,3 ¡Sorre, Niki! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Niki! ¡Niki! ¡Corre! ¡Para! ¡Para! ¡Dale! ¡No se me está moviendo! ¡Sumite! ¡Sumite! ¿Qué? Yo ya sentía que la Niki paraba. Mira, caray, yo se pesa bastante y me va del lado. Mi niño, pues reíme. Miren, ya ganamos nosotros. ¿Y si cambiamos ahora? Sí, apruebo. No, 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 no. Eso dije yo. Venga, a ver, las dos. Apurá. Pasen. Venga, vamos. Apriete. Se está teniendo así. Uno, dos, tres. Fue la gana. 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 No podía parar. No, 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 no. Salita, salita. Ya. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Es la que no tiene energía. Es que las dos por reírse Las dos por reírse de tarde, fíjate Ah, no, la risa es la que lo mata Es que le da risa a ver a los demás Vamos a la orilla Ya me caldé, vamos a dar un descarto Me quedo así Me da risa como en este Mira, de igual manera ya ganamos nosotros Esto es todo Ya ganaron la bicha Igual perdimos Perdieron Por esta No te ilusionen No te ilusionen, así por ahí Pero perdiste Cansada, terminé Yo también No tenía miedo que se botara Yo no voy a visitar Bien, tenía miedo más que yo no voy a chocamos A Oscar le íbamos a dar casi Que se chocamos Yo me he dejado que se ha ido con todo Yo tengo miedo a botarlo No, si va bien agarrado Y además como no es que están altos Puedes ponerlo Aunque no me debilita La risa me debilita Ay, yo no fregaba de ver No, 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 no No, no, no Vamos al terreno Y vamos a hacer Para que los bichos ya cumplan el reto Ajá, el reto que le pusimos es ¿Cómo se llama? Sacar petróleo Sacar petróleo Ajá Y voy a abrir la cabeza Ocho igual A ver más que yo hice Tienen el billón Sí, el billón Y voy a abrir la cabeza Dale Dale Una Una Ací más te vas a dar Más rápido, dale Dos No Aquí dos Dos Tres Cuatro 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 Seis 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 Siete Uno más Una más Vamos, vamos, vamos Ocho Cuatro Cuatro Ay, no La cabeza Abre el incestín Está bien Corre 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 Cuatro 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 Ocho 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 Acá Topada la cabeza Ah Dos 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 Y vamos a piedra Dos Dos Tres Tres Cuatro 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 Lleva Cuatro 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 Cinco Seis 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 Una Dos Cuatro Cuatro No No Ocho Hay Que Se quedan tan caro, no se ve, me aclaré siempre y le dejé el dinero así, yo... Fácil es cuando lo pones, pero ya me muera. Cuenta, sí, cuenta. Cuenta, me va a dar risa a mí. Sola, Nicky. Ay, no, bicho. Es que abajo, ¿no sabe cómo se ve la tierra? Si abrí los ojos, ¿yo puedo hacerlos cerrar? Sí, si los abrí, sí. Se ve así, que veo, te está girando. Sí, te está girando. Apenando, háblanos. Abiertos ya. No, y al cerrarlos igual también, es algo que... Ay, ya no sabes ni dónde estás. Nunca fue bombita el día que hago. Vaya, entonces vamos a dejar el video hasta acá, y como vieron, los bichos ya cumplieron. Así que no olviden de suscribirse, compartir y comentarnos. Así que adiós y que bien la bendiga.